Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy MiyanoSan y estamos en la reacción del capítulo número 9 de Vinland Saga Así que comencemos, ya saben como es el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por temas de copyright Los subtítulos vienen para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar Y disfrutar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está Y ya saben que si quieren saludos me lo dejan en los comentarios como se llama Vinland Saga, Tejina, Araburu, Kawaii Kereba, Fairfors, Ari Fureta, cualquiera en mi que yo esté reaccionando en el canal Y los saludos para este episodio son para Alex, Prince, Mateo, Pablo, Martínez y Omanco de Loninchan que me pidieron saludos Tal vez haya alguno más pero tal vez no lo leí o no lo vi en los comentarios así que perdonen Y nada, comencemos, empezamos en 3, 2, 1 y ya que tengo ya unas ganas de ver, unas ganas, el volumen lo tengo muy alto Unas ganas, quiero ver que pasa con la invasión a Londres Ah, pensé que había pasado algo en mi computadora y que se puso en negro mucho tiempo Uh, mirá los cuerpos La batalla del puente de Londres Están las flechas que están clavadas Yo no sé, digo, si va a ser la pelea solo por el mar, no pueden ir por tierra y también atacar por los costados O sea, aunque tengan tapado, sí, o sea, la pueden usar los, los, estas cosas, las, para tirar la puerta También pueden hacer eso y atacar por los, por los costados al mismo tiempo Hemos discutido en los comentarios si, bueno, lo habían nombrado creo que Apple De que ese puede ser el que estaba en el primer episodio con el padre, con Torns, puede ser Porque ese era muy alto Y creo que era igual, o sea, creo que era rubio también Puede ser que sea el mismo No me acuerdo Y me dio paja buscarlo y mirarlo a ver si era el mismo, la verdad Seguramente sí Pero no sé ¿Y Thorfinn? ¿Y Thorfinn? A Askeladd No sé si en algún momento se le van a dar más a Thorfinn Más, vamos a ver más sus pensamientos Más a él pensando Porque normalmente es Venganza Pelear, pelear, pelear Venganza Perdí El único que vemos de Thorfinn Me gustaría ver más que él piense Que más Que él tenga planes Que no sé Obviamente todo eso va a ser después de que Obtenga su venganza O no la obtenga porque Askeladd se muera ¿Puede ser Thorfinn el alto Un candidato que mate a Askeladd? Lo dejo ahí Es que Askeladd o lo mata O muere por otra cosa Pero no creo que tenga su venganza para mí Puede ser que se la den Y que la historia continúe de que él Ahora no tiene otro objetivo en la vida Puede ser O puede ser que lo maten y él no esté O lo maten enfrente de él O O lo sé O Askeladd en un momento se va Y se vuelve como el enemigo de todo Si Thorfinn Su objetivo se vuelve a hacer una tripulación Y también va atrás de Askeladd O Askeladd se vuelve el rey de algún lugar Y también Tiene que hacer una guerra como esta Pero Thorfinn contra Askeladd No sé Pueden pasar muchas cosas Alta de mi imaginación tengo Ay que frío Uy No le enfocan la cara completa Porque es muy alto Y no llega a la cámara Ah re que era un anime Que buena opinión Que buena opinión Creo que después de grabar esto Lo voy a poner a renderizar Lo voy a subir Con la carojito Genome Después grabo Arifureta Y grabo Kawaii Crea Y yo creo que ya para mañana Para martes Ya va a estar Ya voy a poder tener todo subido Y estar al día Y tranquilamente Oh no Tengo que hacer Tengo que corregir el video de Golden Time Es verdad Tengo que subir el de Golden Time Y así no se me juntan Oh y la hora Y después de grabar Overlord mañana Uy Bungo ha estroído Uy tengo muchas cosas que hacer Oh y tengo que ir a el oculista Oh y tengo que ir a entrenar Que vida más triste Oh Oh y tengo que ver más anime Ah no Para eso es bueno Ah paro Ah re que Desde que empecé YouTube Los únicos animes que veo Son los que están en Los Los que grabo Si no lo grabo No lo veo Literal No tengo Tiempo Bueno si tengo tiempo Pero no tengo Como ganas Porque quiero Todo lo que grabo Lo quiero subir Todo lo que quiero ver Lo grabo Mejor dicho Debería grabar manga Manga Mejor dicho Por todo lo que tengo pendiente Va a intentar negociar Con Torkel No sé Si por algo Está con los ingleses Tal vez le gusta pelear Había dos tipos de vikingos Los que le gustan pelear Y los que le gustan El dinero Por lo menos Es que le gusta el dinero Bueno está en lo que le gusta matar Bueno que señalan En lo que le gustan pelear No No le hacen caso O no le entienden Porque acuérdate Son ingleses Nórdicos 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 Daneses Daneses Serían nórdicos También Bueno si Se puede intentar Quiere comprarlo Quiere Que se rinda O algo así Ah su rey Encima un yo Y están solo los soldados Defendiendo la ciudad Entonces ¿Por qué pelean? Si realmente Un ejército Defiende Porque son órdenes Pero si tu rey Se fue Bueno si Obviamente Para que no los maten Pero No si Obviamente Esa época Si te rendiste Matan O sea Si te puedes rendir Y tal vez Dejen vivir ahí Si No son vikingos Te rendiste Matan a vos Y te violan Tu mujer Y tu hija Y listo Y a tu hijo También Si se ve como una chica No ¿Te imaginabas? Returbio Son realmente débiles Me está hablando Enérdico Para que no Para que no le entiendan Que los está insultando Le gusta pelear ¿Por qué brilla esta parte? No entiendo ¿Algunas reacciones no brilla? Nunca más dejo el enfoque La cámara Que sea automático ¿Por qué hace eso? Hace que la luz esa Se vea mucho Tranquilo Con esa roca Técnica mortal Destructor de Killa Llegó el dealer De Killa ¿Cómo lo van a derrotar? Yo estoy pensando Es como No sé Que se le tiran 20.000 soldados Askeladd Y Jorm Contra él Jorm Pueden ser con sus Honguitos Que aparezca otro soldado fuerte Un Tarde porque No me acuerdo el nombre Un Thorfinn Contra Torkel Eso sería muy épico Que feo que es O sea Muy detallado Que feo que es el viejo Tum 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 Lluvia Y no le daba a nadie Ahí está por fin ¿Por qué no tiene nada armado? No tienen nada armadura ¿Cómo una flecha penetra tan? O sea Una flecha los mata de una Ni siquiera O sea Le dio en el hombro Y lo mató de una O sea Tienen La cota de malla abajo No debería aguantar eso Un poquito O sea La flecha eso Lo debería aguantar Y no matarte Por lo menos Obviamente si te dan la garganta Cagaste Y la cabeza también Pero si te van Con una cota de malla Una flecha No debería Matarte Debería Quedarte Perforado Nada más Pues una puta cota de malla O sea No debería Se llama que pesa Una tonelada Eso más o menos Bueno Tampoco tan pesada Pero Son gruesas Che pero mira como las hunde Le tira Parecen lápices gigantes Los hundió a base de lápices Nuevamente son pilares Pero parecen lápices Uh Sí 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 Es verdad Que al principio del episodio Le habían dicho Askeladd le dijo Tener la cabeza De Thor Que me había olvidado Soy un idiota A ver A ver A ver A ver Que tan épica es Esto lo quiero escuchar Bien Ay Tengo hipo Se viene Se viene Se viene Se viene Tremendo salto La animación Mira esa animación No 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 Con los trazos tan gruesos Con la velocidad que maneja La fuerza Perfectamente mostrada La fuerza De un tronco Con la velocidad En la cámara lenta También Los movimientos de Thorfin Para esquivar Uff Que buena animación Que buena animación De eso Y después están los soldados Esos 3D ahí Peleando abajo Como de Minecraft ¿Por qué arrojó el pilar? ¿Va a dar la puña limpia? Sí ¿Por qué el fondo También con soldados 3D? ¿No podían dibujarlo Normal y ya está? Tremendo puño Le daba eso Y le arrancaba la cabeza Explotaba Ahora vino Dios y me ilumina Yo creo que si le corta más la muñeca Se la arranca Sí Un puño te mata Un puño te mata Un solo golpe Y muerto Te explota la cabeza De un puñetazo Dios La fuerza que tiene Para partir madera Así no más Y encima es ágil Es como la mitad de Thorfinn O sea Es el doble de Thorfinn Hay que hacer la mitad de Thorfinn Es re enano Thorfinn Bueno no es Thorfinn El alto No pero Es re alto Pero Esto me recuerda La escena de Eso de ir por abajo La de Askeladd Contra Thorfinn Que él va por abajo De la vela El codo Ah la mano Pensé que iba a esquivarlo así Se lo iba a elevar acá Dios Uff Ah Bueno Ah De la otra mano Che esto no están peleando Que raro que no reciban flechas Están ahí tranquilitos No están abajo del puente Uff Está usando como Una bolsa Le está haciendo la de Hulk Ahí Pa 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 Que raro Askeladd Dejando a Thorfinn solo Siempre hace lo mismo El hijo de puta Si ¿Estás desmayado? No Está vivo Obviamente está vivo Pero Está consciente Ah Yo pensé que iba a ser más épico Que le iba a cortar así Un ojo Le iba a hacer una garra En el ojo Obviamente para liberarse Igual para liberarse Porque no le cortó la muñeca Y perdió una espada ¿No? Si Una daga Ah Que bueno que haya sangre Y no Censura Y no No sé Apenas se tocó Y empezó a mojarse Toda la mano con su sangre Que lindo Ay Que los fríos Me dio eso Cuando Si le dice que ahora es hijo de Torms ¿Lo va a reconocer? ¿Lo va a reconocer? Obviamente yo creo que sí Pero ¿Va a dejar de atacarlo Porque es hijo de Torms? ¿Y es Su amigo? Si le sonó Le sonó Le sonó Hizo buceo Se tiró así para atrás Lo difícil que es Hernán con toda esa ropa pesada Que tiene Tiene Torms Torms Es hijo de mi De mi amigo No lo maten Pelea bien Le faltan ahí Dos dedos Loco por la batalla Qué épico Uy Las uñas Tiene peor que yo Y las mejores uñas Del anime Kaneki Kaneki Las tiene re buenas ¿Dónde está Kaneki? Ahí mira Encima ahí mostrándolas Está ahí Con las uñas Que perdió los ojos Y el estómago abierto Si una persona está muerta ¿Por qué no le hacen? O sea ¿No torras? Un espacito No sé Para que Para que no esté Mediado así Me voy a morir Me voy a morir Le clavas una espada En la cabeza O ahí en el frente En la cara Le corta Le hace daño En su cerebro Y muere de una Sin seguir sufriendo O sea Está bien que son vikingos Pero tampoco Podrá ir a la batalla Si apenas No se puede ni mover Matalo ahí Si sabés que se va a morir Para que deje de sufrir Y se deje de sangrar ¿Cómo se puede estar Tomando algo? Si tiene una herida Acá en el costado Lo tomás De salida por ahí Igual me sorprende Que muchos O sea A dos le dieron Un flechazo Uno en el hombro Y otro acá en la espalda Y murieron al toque Esto tenían Abierto acá al costado Le dan en los ojos Un flechazo Y están ahí Tomando ¿Cómo se abriguen Eso Y los otros Que tienen Heridas En partes No vitales? O sea Esta parte No es vital Esta parte No es vital Para nada Esta si Obviamente Cuello Y el pecho Obviamente Acá el corazón Y acá Los pulmones Intestinos Bueno pulmones Intestinos Acá abajo Hígado O sea Ahí si Pero acá Ese hombro O sea Van a mandar A Kanute Yo creo que Torkil Él solo Es hasta los Cuatro mil hombres Yo creo que Le ponéis Cuatro mil hombres Enfrente Y Torkil Dame un pilar Dame un pilar Y empieza a girarlo así Y empiezan Los empieza a batear Como Kimetsu El padre Que bateó a Tanjiro Bueno lo mismo Porque lo mimaste Que era Subprotegido O sea Como en el que Se encargaba De Kanute Por eso le dijo Que lo mimó Seguramente Seguramente Kanute Lo ve más Como padre A este O tal vez No Seguramente Este si lo ve Como un hijo Y se preocupa Por Kanute Y van a ser Como que Lo protegió más Y por eso Lo malcrió Porque lo veía Como su hijo Si este era El que se encargaba De cuidarlo A ver Que en esa época Reyes con sus hijos Seguramente No tenían Buena relación O por lo menos Una relación Cercana Y si más Se lo pones A otro Que lo cuide Se va a encariñar Con esa persona Así que Igual me sorprende Que Thorfinn Salga tan Salió tan ¿Cómo se dice? Sin heridas De la batalla Bueno Parece que le duele El hombro Pero Salió Muy ileso Ahí está Yo pensé Que no sé Si Con todo lo que Estés amarrío Unos huesos rotos Tenés que tener Algo tenés que tener Roto Un hombro deslocado Bueno Tu hueso derecha Bueno Te lo acepto No Si estás muy Algo Yo pedí un poquito ¿No? Que estés En la mierda Costillas rotas Unas costillas rotas No debería Bueno Depende Para que lado Se rompió Pero Costillas rotas No debería Ni poder moverte Y no sería peligroso Que atraviesen órganos Como no sé Un pulmón O El hígado O el páncreas Bueno También De donde Cuales Se rompieron Y donde se rompieron Ganaron Y este no quiere Este quiere seguir peleando Y nada Igual Si te dejaron Cuatro mil hombres Algo de dirección Algo de diversión Vas a tener Aunque esa fue La mayor parte Y es lo que ven Que se está moviendo Así que Con lo enojado Que esté Cuando ve esos Cuatro mil hombres Lo va a matar Igual a mí me parece Que el rey No lo digo seguro Pero me da la impresión Si con todo el ejército Perdiste Por lo menos El primer asalto Con cuatro mil hombres Y con un líder Que no tiene experiencia Como Canute Soy el único Que le da impresión De que lo quiere matar Tipo que Lo puso ahí Para que Torkel lo mate Y los ingleses lo maten Supuestamente Tiene otro hijo Y como dijo Que está mimado Y malcriado O que no es muy Hombre Puede ser Que lo deshaga Porque no es Suficientemente hombre O porque no es Un hombre de guerra Por eso lo quiera Por eso lo quiere Se quiere deshacer de él Porque obviamente Los líderes en esa época Querían Un macho alfa Que esté ahí Con Uy se lo recolocó Ouch Uy que ejército CGI tan feo No sé Me parece que el rey Quiere eso Y seguramente Su otro hijo A ver No siento que Obviamente no lo conocemos Pero Solamente es una persona normal Que no le gustan las guerras Y listo O puede ser que sea afeminado Una de dos Cuando lo conocemos Porque tenía pelo largo Y ojos de chica O sea Y como el otro dijo Que es un Bueno no sé si dijeron O No sé No se iba a decir Que dijeron Que era El pelado ese El que lo protegía Que lo mimó Como que era sensible O que no quería guerra O algo así No sé Que era muy sensible O que no quería pelear No sé O tal vez eso Me lo miente yo O yo lo entendí así Uuuu Por fin Torfin No Que cara más épica Torfin Se da cuenta Que las peleas O bueno Obviamente ya sabe Porque él solo quiere venganza Pero O sea Como que su cabeza Rechaza la idea de guerra O pelea como algo divertido No es que está disfrutando De pelear y matar Aunque quiera su venganza No disfruta de pelear Eso es muy interesante Seguramente muchos Deben estar pensando Este hijo de puta No deja de hablar No ve el capítulo Estoy leyendo Porque la cámara está Justamente abajo De los subtítulos Estoy leyendo Y de paso hablo Entonces estoy como Subo Ni siquiera tengo que Subir un poquito Los ojos Y ya veo Los subtítulos Lo estoy leyendo Además Cuando escucho Por los auriculares Que una voz Leo Pero aprovecho Porque es mi reacción Mi canal Voy a hablar Todo lo que yo quiera Y si Quiero opinar algo De como se va a desarrollar Un personaje O lo que me parece Un personaje Lo voy a hacer Podría hacer un video aparte Ni en pedo A ver Eso sería muy bueno Para la monetización Pero no lo voy a hacer Porque sería Muy pesado Un video más Chocando todos los que hago La única parte que me sé De el ending El principio de extending ¿No les hace acordar Al ending de Boku no Hero El cuarto? El que están en la playa Es el mismo comienzo Es el mismo comienzo Es el puto mismo comienzo Estoy segurísimo Lo juro por Es el mismo Yo me fijé Y es el mismo Lo comprobé yo mismo Es el mismo Puse los dos Y es el mismo principio Solo que acá empieza a cantar una chinga Y el otro es un chico Pero es el mismo ending Si vuelvo para ellos Yo no puedo diferenciarlos Cuando empiezan Hasta que empiezan a cantar ¿No? Y nada Si les gustó la reacción Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Que hagan una reacción de anime Esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matane Matane